Bueno, tenemos aquí unos ojo de cálculo en los que hemos introducido los números, los kilómetros que hemos hecho por día y queremos saber cuántos han sido totales. Una cosilla, para que quede esto bonito, por ejemplo, se puede aprender a poner formato. Por ejemplo, le puedo poner estilo millares, porcentaje no, voy a ponerle más decimales. Ahora todos tienen un decimal y ahora todos tienen dos decimales y queda mucho más bonito. Una vez hecho eso, para sumarlo todo, me pongo aquí debajo y hago clic en el botón autosuma. Cuando hago clic en el botón autosuma, es el seleccionar todos los números que tiene arriba. Y de este número, este número lo suma. Suma desde A2 hasta A8. Los dos puntos significan desde A8. Entonces suma desde esta celda hasta esta celda. Así que ya entro, me lo suma. ¿Qué me equivoco aquí? Y pongo 14. Me lo modifica. Esto es una ventaja porque me ahorro un montón de trabajo. Imaginaros que tuvierais que sumarlo vosotros. Enero, febrero, marzo. Vamos a correr 40, 20. Febrero, vamos a correr 36, 54, 23. Vamos a correr cuatro veces. ¿Vale? Y si quiero sumar estos números, le doy aquí. Autosuma. Y fiaros que no se me suman todos los números que hay, sino solo los que están encima hasta enero. Le doy a intro. Aquí tres cuartos de lo mismo. Si le doy a autosuma, esos son todos los números que hay, pero cuando encuentro una palabra ya no deja. Seguí sumando. Si quisiera sumar tendría que hacerlo manualmente. Con lo cual le doy a intro. Ahora, si quisiera, por ejemplo, voy a sumar otra vez. ¿Vale? En otro lugar, por ejemplo aquí, quiero sumarlo todo. Tendría que poner suma y tendría que seleccionar este conjunto de celda. ¿Vale? Pero es que además, si quiero seleccionar otro conjunto de celda, le tengo que dar la tecla mayúscula. Si le da mayúscula, me lo coge todo. Entonces, le tengo que coger un rango. Con mayúscula puedo seleccionar desde aquí, pulso mayúscula desde aquí. Pero me coge palabras, yo lo que hago es seleccionar un rango hasta aquí, pulso control. Y luego otro rango. Con control consigo seleccionar dos rangos distintos. Paréntesis y pulso intro. ¿Vale? Con esto la autosumo.